¿Qué es el pretérito imperfecto? Y se enfatiza el aspecto de repetición, es decir, son acciones que se dan repetidas en el tiempo, ¿no? Pero hay otro tipo de usos para el mismo tiempo que no tienen nada que ver con los elementos que acabamos de citar. Así que si estás interesado en el tema no te vayas porque empezamos ahora mismo. ¿Qué es el pretérito imperfecto? Como decía, el pretérito imperfecto se utiliza para acciones pasadas y tiene como marcado el elemento de la repetición o continuidad en el tiempo. Es decir, no nos dicen exactamente al utilizar el pretérito imperfecto, a no ser que se explique cuándo se realiza esa acción, simplemente en un pasado vago. Y a veces se suele emplear para dar constancia de que el sujeto de la oración lo hacía como una norma, como un hábito. Voy a poner algunos ejemplos. María jugaba al baloncesto. Pedro nadaba en la piscina municipal los lunes al salir del colegio. El tercer ejemplo sería, Laura no amaba a su marido. María jugaba al baloncesto, se da por hecho de que lo hacía como una norma, era algo que le gustaba y solía jugar, entrenar o incluso, quién sabe, si estaría en un equipo. Lo que se nos cuenta aquí en esta frase de cuatro palabras es que en el pasado María solía jugar al baloncesto. Pasa lo mismo con la segunda oración, que ya aquí es una norma, tal como se nos explica, pues ya hay un complemento circunstancial del tiempo, que son los lunes. Se nos dice que Pedro nadaba en la piscina municipal los lunes al salir del colegio. Y Laura no amaba a su marido. No quiere decir que Laura no la amara los lunes, los miércoles o los viernes, sino que no la amaba nunca, digamos. Lo que aquí esta frase indica que no estaba enamorada de su marido. No se nos dice cuándo, pero se alude al pasado y se entiende que esa acción se llevaba a cabo día a día. Bueno, pues vamos a ver unos nuevos usos de esta forma verbal. Vamos a seguir utilizando el pretérito imperfecto, solo que ya va a tener un matiz nuevo, a mi modo de ver, bastante simpático. Estos pretéritos imperfectos yo los recogí de la gramática descomplicada, un libro de Alex Grigemo que publicó la editorial Taurus en 2006. Yo recuerdo que lo compré al poco de salir. Es un libro bastante vendido. Cuando yo lo compré ya llevaba varias ediciones y eso que no hacía mucho que había salido. Su autor es Alex Grigemo, es escritor periodista, ex director de la agencia EFE y uno de los responsables del libro de estilo del país. Y lo que intentaba en este libro era explicar algo tan arduo y a veces resulta difícil como la gramática de una forma sencilla. Él utiliza el adjetivo descomplicada en vez de sencilla y lo hace con cierto sentido del humor. Le dedica un apartado, precisamente del que estamos hoy hablando, al pretérito imperfecto, donde, como decía, nos encontramos algunas modalidades de algunos usos poco habituales, poco frecuentes, o al menos no el uso más habitual del pretérito imperfecto, en el que al emplear esta forma verbal cobra un matiz diferente. Os voy a dar algunos de los fragmentos, algunos de los ejemplos que él pone, que él dedica al pretérito imperfecto. Ha elegido cuatro nuevas modalidades, el imperfecto de condicional, el imperfecto de cortesía, el imperfecto infantil y el imperfecto de error. Bueno, pues dejaos, yo recomiendo que os dejéis llevar por la curiosidad y, bueno, os adentráis en estas cuatro variantes del pretérito imperfecto que digamos que son más simpáticas del uso que le damos normalmente, ¿no? Él habla del pretérito imperfecto condicional, que se da en ese lenguaje descuidado, en el lenguaje de la calle, y se utiliza en ocasiones en vez del verbo que corresponde a la segunda parte de una oración condicional. Poner ejemplo, me gusta la catedral de Burgos, si tuviera dinero, me la compraba. Lo correcto, digamos, de una forma académica sería, si tuviera dinero, me la compraría. Pero muchas veces utilizamos, me la compraba, ¿no? El segundo caso es el imperfecto de cortesía, que se da también en fórmulas de cortesía, a fin de evitar un presente que puede sonar precisamente de cortés, ¿no? Voy a poner el ejemplo de que haría dos helados de achicoria. Parece que esta fórmula es más cortés, más educada, digamos, más condescendiente, que si le pedimos a un camarero dos helados de achicoria. Pues si utilizas ese que haría que es imperfecto, parece que lo estás pidiendo con más miramiento, con más educación, ¿no? El imperfecto infantil, yo creo que con el ejemplo que se va a poner se va a entender perfectamente, se da en los juegos de los niños. Pues los niños tienden, cuando son pequeñitos, a adoptar diferentes papeles, me refiero a diferentes roles, que se reparten en pretérito imperfecto, ¿no? Y el ejemplo sería este. Tú eras el malo que para eso has suspendido, y yo era el bueno que para eso son mías las pistolas, ¿no? En vez de utilizar el presente, tú eres el malo que para eso has suspendido, y yo soy el bueno, pues los niños emplean ese pretérito imperfecto, que cuadra mejor con, digamos, con el relato de sus propias ficciones, ¿no? Y luego tenemos por último el imperfecto de error, que también se utiliza este tiempo, cuando la realidad hace que nos topemos con una previsión equivocada, y yo diría que por el ejemplo que pone, y también inesperada y no solo deseada, ¿no? Él pone de ejemplo, el cónyuge sorprendido, le dijo a su pareja, ¿no venías mañana de Londres? Está diciendo, ¡ay! Si tú tenías que venir de Londres mañana, no hoy. Entonces nos dice Grigelmo que en este caso el cónyuge percibe que el futuro ya es como era, y por eso se refiere a lo que era con un imperfecto, ¿no? Bueno, pues eso ha sido este breve apunte sobre el pretérito imperfecto. Son cuatro usos que se salen fuera de lo habitual, es decir, seguiremos utilizando el pretérito imperfecto para acciones pasadas, en las que se utiliza, pues, digamos, en las que se da cierta repetición en el tiempo, ¿no? Si desde luego vais a escribir una frase en la que el sujeto se dice que tenía por norma realizar determinada acción, lo he indicado es el pretérito imperfecto, ¿no? Otra cosa sería si se refiere a una acción muy específica que el sujeto realizó en cierto momento y que a lo mejor no iba a hacer nunca más, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, Enrique acudía al concierto de Van Morrison. Fue un hecho puntual, un momento puntual, se refiere a un cierto día y a cierta hora, ¿no? Bueno, pues ya me despido de vosotros, espero que os haya interesado esta breve lección filológica, que era más que nada una curiosidad que nos llega de la mano de Alex Grigelmo. Os convoco para que sigáis escuchando los podcasts de libros.fm y de su blog gmail, que es literatura.fm Tanto en estas dos páginas web podéis encontrar todos los podcasts, libros.fm o literatura.fm Pero también los podéis escuchar en otras plataformas de podcast, iTunes, iVox, Podomatic, Spreaker, etc. Y también cuando tengo oportunidad os voy subiendo a mi canal de YouTube. Os agradecería que le direis buena valoración allá donde lo escuchéis y que si podéis lo compartáis con vuestras amistades. Nada más por hoy, hasta otra y gracias por escucharme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!